Soy un parquetito, que tengo el paso cambiado Dicen que voy a estar abriado, pero no sé por qué Si hoy me aparejo un mareado, llego la reina de gente Es olvidar de la mente, la emoción que hay en mis ojos Si yo me aparejo un mareado, si me aparejo un mareado Si mi vida es un maracaso, por eso me quiero deshacer Calla con tu líquido que quema, vas a cerrar el ano de mi playa Y soportando la magia Dicen que sos un reto, la vida sigue un reto Si no se alienta un amor, vaya a poder mirar Quiero deshacer, la vida sigue un reto, la vida sigue un reto Si la vida sigue un reto, esa marca no es un reto Dicen que soy un partido, porque no mando, mando Y soportando la magia y soportando la magia Pero la gente no sabe, estoy divertido Corazón, hombre mío, tan solo piensa en su amor Sin tu abandaña, patrón, sin esta luz de mi mar Si mi vida es un fracaso hoy, hoy te quiero desobrar La maría, con tu líquido que quema, vas a arrastrar a mi pera Y soportando el dolor, la tierra hizo esos retos La vida sin que malento, si no la viento mejor Para poder jugar y el verde y la carne con cañera Sin algo así, no la viento mejor ¡Aplausos!